dejaremos que petro levante un muro entre colombia e israel columna de eduardo mackenzie he decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en israel si israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá el presidente gustavo petro persiste en su tarea de sacar a colombia de la esfera de los países civilizados para reforzar el campo de las dictadoras tanto marxistas como islamistas la respuesta de israel a petro fue pedir tres cosas que condenen las acciones terroristas de jamás que apoye el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y que exija la liberación inmediata de todos los secuestrados le recordó además que también hay colombianos dentro de las víctimas del ataque terrorista perpetrado por jamás francisco palmieri el embajador de eeuu en colombia le aconsejo por su parte a petro mantener el apoyo internacional con israel que ha sufrido el ataque más grande que ha sufrido el pueblo judío desde el holocausto lamentablemente esos pedidos no han sido bien recibidos en la casa de nariño petro adoptó la línea de jamás y quiere que olvidemos que hizo jamás el pasado 7 de octubre la docilidad de petro ante jamás tendrá graves consecuencias para colombia petro imita a los gobiernos extremistas de venezuela bolivia y chile y se cree en la obligación de utilizar a colombia como un martillo antisemita más del foro de sao paulo la comisión de relaciones exteriores de colombia nada tiene que decir al respecto el senado y la cámara de representantes nada tienen que decir sobre esas aberrantes decisiones de que sirve el triunfo electoral del domingo pasado de los partidos moderados si estos no pueden impedir que petro cometa tales pechorías disfrazadas de postura moral el anuncio de antías de petro está basado en una gran mentira el trate de hacernos creer que israel está masacrando al pueblo palestino petro enreda todo para manipular a quien quiera oírlo es cierto su maestro el presidente de brasil lula da silva dijo algo peor sin inmutarse solo porque jamás cometió un ataque terrorista contra israel no significa que israel tenga que matar a millones de inocentes lo del 7 de octubre fue solamente un ataque terrorista israel está matando a millones de inocentes el odio antijudíos salta a la vista del lector aunque una amplia fracción de gas aplaude las operaciones criminales de jamás israel no está en guerra contra el pueblo palestino está en guerra contra jamás un ejército terrorista que tiene un solo objetivo destruir a israel borrarlo del mapa desde el mar hasta el río como dicen sus propagandistas israel había salido de casa en 2005 pero el ataque del 7 de octubre lo obliga a volver y todo eso podría terminar en una partición en tres pedazos de esa franja un segundo frente de guerra contra occidente jamás no es el gobierno palestino en 2007 jamás se expulsó de la franja de gasa con gran violencia a la autoridad nacional palestina ex al fatal pues ésta promete la creación de un estado palestino aunque no islamista a diferencia de jamás maobud abbas presidente de la anp gobierna el ente autónomo de cisjordania de perfiles cuasi estatales y se dice partidario de llegar a una solución pacífica de dos estados con israel pero abbas detesta tanto israel como jamás un mes antes del 7 de octubre abbas repitió la serie de falsedades antisemitas que durante años él ha pronunciado incluyendo la que el dictador nazi adolf hitler hizo masacrar a los judíos debido a su papel social como prestamistas no debido a su odio racista hacia los judíos recordó bazán tawil un intelectual árabe musulmán en la revista de gatestón instituto abbas permite en estos momentos que los partidarios de jamás marchen por las calles de ramalat nablusa yenín y otras ciudades de cisjordania fundado en 1987 por la fraternidad musulmana de egipto y reacio a toda negociación jamás cometió numerosos atentados ante israelíes con bombas en autobuses lo que le valió ser definido como grupo terrorista por los países democráticos los de sus fundadores admet yazil y abdel azir al-rasistí aparecieron en ataques israelíes de 2004 esta vez sin motivo alguno excepto la decisión dirán de abrir un segundo frente de guerra contra occidente y eeuu teherán saludó la masacre jamás del 7 de octubre jamás atacó a israel por aire mar y tierra el pasado 7 de octubre lanzó centenas de cohetes y asesinó de manera bestial en ocho horas a mil quinientas personas y dejó más de cinco mil heridas civiles la gran mayoría los agresores invadieron varios quibus y exaltaron una cacería humana como no se había visto en este siglo no respetaron nada dispararon contra los habitantes incendiaron casas decapitaron ancianos jóvenes mujeres y niños violaron a las mujeres un bebé fue tirado vivo al hornillo de su hogar el rescatador que lo encontró allí testificó que un pedazo del horno que iba herido al cuerpo calcinado del bebé así fue el infame ataque terrorista del 7 de octubre que algunos quieren minimizar en verdad fue el más vasto y cruel sufrido por el pueblo judío desde el fin del genocidio nazi durante la segunda guerra mundial sin embargo en algunos campos norteamericanos los islamistas retiran a la fuerza las fotos de los niños asesinados o desaparecidos por hammocks los terroristas filmaron su adyecta y cobarde matanza y distribuyeron enseguida esas imágenes abominables a la familia de estos y se llevaron 240 rehenes a sus escobrejos subterráneos en gaza para utilizarlos como escudos humanos y organizar su propia impunidad en realidad nadie sabe si se trata de secuestrados o de desaparecidos en todo caso en los medios y algunos diplomáticos occidentales le exigen a israel que cese el juego lo que equivale a abandonar a las víctimas le piden lo imposible que se defienda de jamás sin hacer víctimas en jefe de jamás así jamás amenazó desde catar que ellos realizarán tres o cuatro nuevos ataques como el del 7 de octubre pese a ello en las grandes capitales europeas y en algunas de eeuu hay manifestantes que piden el cese de los combates contra jamás esa insensibilidad ante el destino israel de donde viene melanie phillips una periodista y ensayista británica estima que la inconsciencia en occidente es consecuencia de décadas de apoyo a la causa palestina este apoyo en la narrativa por defecto de las plazas progresistas en todo occidente añade en ese apoyo hay culpa anticolonial pero también antisemitismo y sobre todo décadas de errores de diagnósticos políticos y diplomáticos jamás tiene todavía su poder a israelíes secuestrados tras su progrón del 7 de octubre israel ejerce su derecho a defender a su población tiene el deber de entrar a gasa para destruir a fondo la estructura militar y política de jamás y liberar a los rehenes liberar a casa de jamás era también liberar de la opresión al pueblo palestino mientras exista jamás no habrá paz en israel ni en medio oriente pedir que cese el juego a israel es por el contrario ayudar al éxito en la segunda parte del crimen del 7 de octubre trae paralizar a israel con argumentos humanitarios es el comienzo de la tercera guerra mundial es cierto la guerra ante jamás israel está causando muertes entre los civiles de gasa un vocero de la onu dijo que la gente está cada vez más desesperada mientras busca comida agua y refugio y agrega en el tono de jamás que la implacable campaña de bombardeos israelíes está aniquilando a familias y barrios enteros lo que no dice es que una cosa es asesinar de manera bárbara civiles sin defectos y otra bombardear las rampas de cohetes y las instalaciones de un organismo militarizado la ley internacional de la guerra hace esa distinción lo que no dicen los islamistas es que la red de subterráneos que han construido en gasa es para ellos para jamás pero no para proteger a la población palestina ocultan el hecho de que retiró israel de gasa en 2005 lo que habría podido favorecer la emergencia de una sociedad democrática fue utilizado por jamás para instaurar una dictadura callan otro detalle que desde otro ángulo la seguridad y la presencia civil de israel en cisjordania está impidiendo que jamás o grupos como al qaeda o isis tomen el control de la zona jamás utiliza el pueblo palestino como escudo el cuartel bombardeado para eliminar a ibrahim viari uno de los que diseñó la masacre el 7 de octubre estaba en medio de un campo de refugiados antes de que las tropas terrestres entraran a gasa israel pidió a los civiles que se desplazaran hacia el sur de la franja miles de personas se refugiaron en ese sector a pesar de los obstáculos puestos por jamás egipto no acepta que la población de gasa entre a su territorio la invasión de rusa ucrania el 24 de febrero de 2022 y ahora el ataque a israel y el dramático aumento de los actos antisemitas en europa y eeuu indica que estamos en el comienzo de la tercera guerra mundial con los detestables componentes antisemitas de la segunda en las últimas semanas fuerzas navales estadounidenses acudieron a la región para disfrair a irán de sumarse a la agresión directa contra israel en seguida estados unidos y sus aliados con bases en irak y siria fueron blancos de docenas de ataques con drones y cohetes washington acusa a teherán de estar involucrado en esos ataques hace unos días irán indicó que esos actos son una reacción con la asistencia brindada por estados unidos a israel en su guerra lanzada el 7 de octubre contra jamás este miércoles el ayatollah ali khamenei pidió a washington dejar de apoyar a israel e invitó a los países musulmanes a poner fin a sus relaciones comerciales con israel los gobiernos musulmanes deben bloquear las exportaciones de petróleo y alimentos al régimen sionista y no cooperar económicamente con israel declaró la simultaneidad de la decisión de gustavo petro de retirar la embajadora de colombia en israel con las directivas de teherán es inquietante colombia tiene un presidente que obra con criterios nacionales o alguien que obedece a extinción es de una dictadura islamista